Hola a todos y todas, como veis por el título, ha sido una compra de última hora de libros, por eso no lo he subido con el vídeo anterior. El vídeo anterior lo logré a finales de junio, pero no el último día justo, y justo es cuando compré estos libros, así que los subo ahora y os los enseño. El primer libro que me compré fue este, El amor empieza después del café, de Chusso Jones, lo podéis ver, es de la editorial Ellas Montana, y me costó 14,95. Y luego también me compré, me encantó Drácula de Bram Stoker en su momento, y pues me he comprado la continuación, Drácula el ma muerto, de su nieto, no, de un, ¿cómo se dice? De un pariente lejano, y de Ian Hull, de Loco a bolsillo, como veis ahí dice, la continuación de una de las novelas más relevantes de todos los tiempos, y este me costó 5,95. Lo compré en la FNAC de Callao de Madrid. Y por último, un premio Nobel de Literatura 2015, es este, de Voces de Chernobyl, Crónica del Futuro, de Sberlana Aleševic, es una obra de ensayo, lo compré ya en la FNAC de Asturias, y me valió 11,95. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.